Unir a los peruanos es parte de nuestra innovación permanente. En nuestro país una señal nos une y diariamente nos reúne. Nos hace sentir bien. ¡Qué lindo! Cuando la vida nace. Cuando el amor llega. Nos hace sonreír cuando el éxito pierde. ¡Se grabó! Cuando la amistad renace. En nuestro país una señal nos une y diariamente nos reúne. CTT, señal de futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!